Viajar, disfrutar de un tour o programa inolvidable en Chile o en el extranjero, hoy en día es una posibilidad al alcance de la mano y el bolsillo. No solo de los linarenses, sino que para los chilenos en general. La industria turística crece y se adapta a las necesidades actuales. En Motion Tour Chile destacamos mucho en lo que son los paquetes turísticos. Son programas turísticos ya armados, por ejemplo incluyen el pasaje aéreo, como lo que es la hotelería, la mayoría categoría tres estrellas, las entradas, los guías, siempre son los guías de la zona, en este caso por ejemplo de San Pedro de Atacama, puede ser Huilo Huilo, Capillas de Mármol, Cusco, que está en Perú, Machu Picchu, entre otros también. Con otros armados paquetes también especiales según el cliente. En Chile, Isla de Pascua, San Pedro de Atacama o Huilo Huilo con las termas geométricas se tornan en los destinos preferidos por familias y viajeros. Huilo Huilo es una salida que hacemos a partir de marzo hasta diciembre. Es una escapada perfecta, lo digo, porque para toda la gente que trabaja lunes a viernes y se fueron escapaditas, comienza eso hasta las 22 horas del día viernes y llegamos el día lunes a las 7 de la mañana. Isla de Pascua es un programa 5 días, 4 noches, se tiene todo el año. Bueno, para este mes de febrero hemos tenido salidas con un tour privado para gente que quería vivir la experiencia en la fiesta de la tapada. Al extranjero, Brasil es uno de los destinos favoritos, tanto por clima, playas únicas, cultura, vida nocturna y la calidez de la gente que ha encantado a nuestros compatriotas. Es un tour netamente de playa, pero también tiene un poquito de cultura, ¿no? Sabemos que allá está una de las maravillas del mundo, que es el Cristo Redentor. Y también contamos con una teloría de tres estrellas que está prácticamente frente al mar, está a dos cuadras del mar en Copacabana. Teniendo en cuenta que incluimos el pasaje aéreo. El turismo es una industria sin chimeneas, generadora de empleos de calidad y se posiciona como una gran alternativa económica para la región del Maule. A nivel internacional, esta actividad crece y Chile fue nuevamente nombrado como el principal destino turístico en el mundo por la revista Lowly Planet. Estos últimos años el turismo va creciendo de manera exponencial, te podría decir, ya que la gama y alternativas de salidas siempre se van innovando. El cliente siempre nos da alternativas, como por ejemplo para Europa, de repente abrir un poquito más para Sudamérica. Y siempre agradezco a los clientes porque gracias a ellos, cada empresa de turismo creo que está posicionada bien en Chile, a crecimientos en basadillos también, ¿no? Por esto, desde emotiontourchile.com recomiendan planificar el viaje con tiempo para tranquilidad de toda la familia. De esta manera, la experiencia de cada viaje será de calidad y única.